Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly, vamos a divertirnos un rato con el Galdiña, vamos con el Thirst of the Kingdom, ya encontré la entrada del santuario este, o no sé, del pozo, por el otro lado, y básicamente me he cogido esta piedra, que no sé si realmente es necesaria, pero la dejo aquí, pulso el botón, sabía que me rescatarías, estoy muy agradecido, no llevo muchas cosas encima que pueda darte, pero toma esto, por favor, 50 rupias, bien, y ahora arreglame la atalaya, había puesto esto como cebo para armar la trampa, pero ahora me trae muy malos recuerdos, no quiero ni verlo, pero debe ser tardísimo ya, y yo aquí de chachara, tengo que irme pitando a la atalaya, pero gracias una vez más, vale, parece que lo de las atalayas son puzzlecitos todo, esto, esto de aquí, el pozo, pero ya, ya lo he abierto, y ahora me falta saber cómo abrir este, vale, si lo acerco y pongo esto aquí, se abre, fácil y sencillo, vale, perfecto, hay algo, un topacio, poder eléctrico, vale, un topacio, vale, uy, esa entradita, vamos a ver, poder escalarlo después, supongo, no hay nada más, ni bichitos, ni nada por el estilo, claro que no hay nada más, ¿no? hay este árbol, pero no hay hueco, no, no hay nada más, vale, vámonos, y subamos a la atalaya, entonces, oye, de atalaya vamos bastante bien, aquí hay otro pozo, me interesa bajar aquí, vamos a hacer primero lo de la atalaya, es que la atalaya me va a liar, tengo miedo de, quita de aquí, no me dejas cogerte, tío, y ahora que me pone a coger, no le doy, vale, solo hay uno, de esto, ha llevado esto, vamos a perder unas cuantas setas luminosas, ahí, sexto, anotaciones, la senda que nos lleva, a descubrir delicias culinares, es un camino lleno de espinas, por eso prefiero, siempre viajar sin compañía, con todo, las noches se hacen solitarias, le echo la culpa a las tinieblas, que envuelven todo, menos mal que, se han descubierto nuevos ingredientes luminosos, que, de algún modo, hacen brillar el cuerpo, me he dado cuenta, de que la intensidad de la luz, depende del ingrediente que utilice, por ejemplo, un pez cavernario luminoso, proporciona un brillo, más intenso, que una seta luminosa, me pregunto, si el efecto será más potente, según lo difícil que resulte, obtener el ingrediente en cuestión, o, o, a lo mejor deberá tratar, de probar, distintas cantidades de ingredientes, no tiene nada de malo, reconocer, los límites, de nuestro conocimiento, esto significa, que, en adelante, nos aguarda un camino, lleno de descubrimientos, hoy mi cuerpo brilla, cual antorcha, firmado, Ra, tamu, maestro cocinero, que vive en soledad, hay algo aquí, que me he perdido, camino más, está iluminado por esto, que entiendo, que no es nada, vale, pues nada, pues nada, vamos para arriba, a cogete, vale, y la entrada está aquí, ¿podré salir con esto? igual me he precipitado, bajando aquí, lo mejor que podría hacer, sería, gastar, uno de estos, ahí está bien enfocado, eh, no está bien enfocado ahí, ah, tiene que ser más para aquí, un poquito más para aquí, ahí yo creo, a ver, que cargue la pila, yo creo que ahí, a ver, vamos a comprobar, incluso un poquito más, ahí, yo creo que perfecto, incluso un poquito más, y ya sí, pero enganchate, perro, a ver, cárgate pila, con esto ya sí me da, vale, 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 por aquí, veo el dragóncito, ¿eso es otra atalaya? no, eso es una iglesia, la atalaya la tengo aquí arriba, vamos a subirnos, desde la atalaya arriba, estaría bien, buscar otra, y así ir completando todo, lo que os decía, en el capítulo, de ayer, vamos completando, el mapa, no es lo que, de primeras, tal, pero, oye, puede surgir bien, vale, a ver, está muy cerca, ojito, se mete ahí, ahí, se queda muy, se queda muy, muy tal, vemos otra atalaya, que inspeccionar, tenemos este de aquí, no sé si, si, me he marcado como el, rosita, ah, vimos esta de aquí, azul clarito, pero, me parece a mí, que vamos a, hacer la, el santuario este, que estamos aquí, eh, hola, sigo muy agradecido, por lo que hiciste por mí, sabías que he venido a la atalaya, para llevar a cabo, la barra de mantenimiento, termina, el terminal se estropeó, a causa de una humedad, pero ya lo he dejado, como nuevo, el caso es que, al quedarme atrapado, acabé causando muchos, eh, retrasos, a mis compañeros de trabajo, en cuanto pueda, me voy a la siguiente atalaya, para seguir dando el callo, comenzar el tiempo perdido, perfecto, omitimos esto, que no lo necesitamos, y, vamos a, esto, turum, catapum chimpum, las islas, de las tormentas, voy a eso, y luego ya voy al, al tornadito, al santuario, al santuario, vale, voy a intentar ir a una de las islas, va a ser fastidioso, vale, eso puede llamar, vamos a esto, no sé si llegaré, no sé si llegaré, me deja avanzar, parece, o avanzo mucho más lento, no voy a llegar, no voy a llegar, si, llego a esta primera, isla del trueno, me está vibrando el, el mando a saco, ya está lloviendo, vamos a, buf, buf, me la tomo, me resbalo, me resbalo, no había otra, aquí, eso estaba pensando yo, había otra piedra, eso lo había visto, mira, ahí está brillando algo, no veo una mea jata, no veo una mea jata, nada más que coger, y, me voy a tirar aquí, a ver, vamos a esto, de aquí, uf, puf, 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 yo creo que llego, eh, y luego vuelvo a la atalaya, subo y voy a la otra atalaya, creo que va a ser, lo mejor, lo más sencillo, me parece a mí, santuario, y luego desde aquí, que veo, es que desde arriba, como estaba en la tormenta, no veía nada, eso de ahí es un santuario, sí, vale, tengo que ir al mapa, la runa, la runa la quitamos, a ver cuán lejos está, está lejitos, eh, y tengo que ir a la rojita, claro, claro, ese es otro, pero claro, qué runa quito, tampoco quiero quitar ninguna runa, tío, esto debe ser la otra atalaya, bueno, vamos a hacer el santuario, de una cosa u otra, vale, hacemos esto, a ver cuánto nos, nos supone, igual dejo el capitulito por aquí, uno cortito, hoy, coger la atalaya, sacar al chico, y un santuario, yo creo que está bien, la forma que encaja, la forma que encaja, vale, entiendo que esto es, así, no sé para qué, vale, primero, resuelto, vale, 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 vamos a hacer una especie de escalerita, aquí, uy, ahí, no, así, así, un poquito para ahí, bajamos, ahí sí, vale, ya que tenemos esta aquí, vamos a asegurarnos, y no caernos al suelo, ah, pero así no llego, vale, escalera, no, claro, lo que tengo que hacer es, alargar, a hacer una cuesta muy larga, muy larga, a hacer una cuesta muy larga, Llega con 3? Vale, vamos a hacer un cuarto que no me cuesta nada. A ver, me estás molestando, tío. Vale, una mega cuesta y ya está. Cogemos esto que serán 5 flechas o algo así. Elixir, adelante, mira. Esto no lo sabía yo. Vale. Vale. Esto hay que hacer todo un recorrido. Hasta ahí. Pues esto pinta a que hay que hacer. Pinta a que hay que hacer esto. Esto. Y esto. Y esto. Esto. Aquí. Lo rotamos. Y lo ponemos tal que aquí. A ver. Vamos a poner esto aquí. Pero este no me entra. Cago en la marsalada, tío. Pero si es igual de ancho, ¿no? Es igual de ancho. A ver. Sacamos esto de aquí y acabo antes. Ah, claro. Porque igual tengo que pegarlo más aquí. Y este... No, no. Igual así, de esta manera, no se me rompe, ¿no? No se me separa del raíl. No entra. No me lo puedo creer que no entre. A ver. Si lo dejo así. A ver, se mueve. A ver si tengo suerte. Vamos a equilibrar hacia este lado. Un poquito. No, no, no. No. No me lo puedo creer. Ah. He equilibrado mal. Puede ser que haya equilibrado yo mal. Yo creo que he equilibrado yo mal. Vamos a hacer lo mismo, pero equilibrando bien. Me confundo, tío. Cada dos por tres de botoncitos. Ahí se mueve. Ahí se mueve. La cuestión es que... Ponen tres fichas. Ahí llego. Ahí llego. Ahí llego. Vámonos. Vale. Igual tendría que haberme traído otra ficha. Pero bueno. Vale. Tengo esta montada. Si acoplo esto va a ser muy pesado. Vale. No, 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 no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sobra más de este lado. Lo que quiero es... Ahí. A ver. Puede ser... Más puñetero esto. Así no se... No se sale, ¿no? No. La verdad es que pudiendo montarme... No sé por qué lo estoy haciendo así, pero... Pero bueno. Vamos a ponernos aquí. Y vamos a coger el tercero en discordia. Nos montamos y activamos los tres. Y... Vamos allá. Es que al final... No da. No da. No da la fuerza. Y si... Muevo... Esto... ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, tío. Perfecto. Uy, qué rollo esto, ¿eh? La coge, carrerilla. Me sale demasiado, tío. Y no me lo coge. Y no me lo coge. Vale. Está claro que... Tengo que... Tengo que... Separar esta. Acoplarla a esta. Separar a esta. Acoplarlo... Acoplarlo... A esto. Y esto... En el centro. Ahora, mal que me pese... Dejamos esto. Dejamos esto. ¿Vale? ¿Vale? Cuando apuntas a lo que apunta. Ahora ir al centro y esperar el salto bueno. Y menos mal que he puesto los tres. Porque no llego a poner los tres ventiladores y me cago en todo. ¿Y aquí habría un este sorpresa? Si hay cofre sorpresa, me da a mí que no lo voy a hacer. No he visto ese... Porque ahí no hay nada. Bueno, pues me quedo sin él. ¿Qué quieres que te diga? Tampoco creo que sea... Nada sorpresa espectacular. Con este tenemos dos. Dos de estos orbes, ¿se llaman? Orbes luminosos, ¿no? Orbe luminoso. Tengo dos. Ah, tres. Tres, tres, tres. Y uno más ya para aumentar más resistencia. Creo que aumentaré otra más de resistencia. Lo que os diré. Tratar de hacer el circulito. Y luego ya empezar a subir corazones en la medida que me sea posible. Y nada, chavales. Voy a ir dejándolo por aquí porque al final son 35 minutos de vídeo. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya servido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero que veáis pronto en el siguiente vídeo. No falléis.